Hola, bienvenidos a Guitarra Acústica. Uno de los videos más vistos en el canal es el tutorial para tocar la canción de feliz cumpleaños en la guitarra. Entonces, aprovechando que tenía el ukelele, ya que hace rato no subo un video, les quiero mostrar cómo tocar esta canción en este instrumento, que de paso es un instrumento barato y es bastante más fácil de tocar que la guitarra precisamente porque tiene menos cuerdas que la guitarra. Entonces, rasguido que vamos a utilizar es el 7. Lo hago sin ningún acorde. Son 6 flechas. Dos para abajo, dos para arriba, una para abajo y una para arriba. Lo hago más lento. Acuérdense que cuando rasguen para abajo es con la uña del dedo o la uña de los dedos y para arriba es con la uña del dedo pulgar. Así es como lo hago yo. ¿Está bien? Ahora, el primer acorde que vamos a utilizar es el acorde de Do, ¿sí? Que es ahí. Es apoyando el dedo en ese traste. Ahí en el tercero sería. Este o este. Yo apoya este porque después me queda más común para hacer el acorde de Sol. Entonces, toco ese rasguido que hice hoy una vez en Do. Después de eso, paso a Sol, ¿sí? Que es parecido al Re de la guitarra, solo que acá en el ukelel es un Sol. Voy de vuelta. Ahí ya hice Sol. Ahora hago Sol 7, que es como el Re 7. Rasguido una vez. Y vuelvo al Do, que está acá. Toco una vez. Bien. Y ahora paso al Do 7, que sería poniendo el dedo acá. Y toco. Ahí ya entonces voy cinco acordes. Do. Sol. Sol 7. Do. Do 7. Fa. Sería así. Sería este dedo ahí. Y el otro dedo acá. Ahí toqué Fa. Voy de vuelta al Sol. Solo que para terminar la canción, toco las primeras cuatro flechas en Do. Sería. Hago una flecha en Sol y la flecha número 6 en Do. También hago desde el Fa. Una vez entero el Fa, lo rasguido. Y ahí paso al Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tocar toda la canción de vuelta. Sol. Sol. Sol 7. Do. Do 7. Fa. Y ahora hago Do. Lo voy a tararear por arriba para que se entienda la idea. Ahí me confundí en el último. Voy de vuelta. Da, la, 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 la